El hecho de que todo el mundo tenga acceso a la fotografía realmente es sorprendente. Y para mí, yo aplaudo que todo el mundo pueda hacer fotografía a través de un celular o a través de pequeñas cámaras, sí, pero creo que para ser fotógrafo es un oficio. Se requiere una educación visual, un compromiso con un país, más allá de cómo tomes la foto. La propia sociedad exige que registremos todo lo que está sucediendo. A lo largo de 40 años, el fotoperiodista Marco Antonio Cruz ha captado a través de su lente la realidad social del país, convirtiéndolo en un referente de la fotografía mexicana y latinoamericana. Por ello, la revista Luna Cornea, en su edición 36, decidió rendir homenaje a este autor de imágenes memorables. El lector va a encontrar en nuestra edición número 36. Es un recorrido que tiene como eje principal la obra realizada por Marco Antonio Cruz como fotoperiodista, como fotodocumentalista, como creador de imágenes, incluso no sólo como fotógrafo, sino también como artista visual, como grabador y como dibujante. Bueno, pues es un honor tener una edición dedicada a mi trabajo, 40 años de fotografía, de un compromiso con la sociedad, y sobre todo el hecho de tenerlo como un registro impreso, para mí es muy importante. Porque finalmente es como tanto esfuerzo, tantos años trabajando, y finalmente hay un resultado, o hay un registro, creo que es importante. Bueno, yo creo que Marco es una mirada sumamente refinada, educada en las mejores tradiciones de la plástica mexicana. Esto incluye, por supuesto, a los grandes muralistas, a los artistas gráficos, de Leopoldo Méndez, a David Alfredo Siqueiros, y es un heredero consciente también, alguien que mereció el legado de grandes autores del fotoperiodismo mexicano, como Héctor García y Nacho López. Bueno, antes de llegar a la Ciudad de México, mi mamá regaló una cámara. Le pedí que me regalara una cámara. Con esta cámara empecé a explorar mi entorno en la ciudad de Puebla, y justamente en uno de esos recorridos me encontré con la imagen que ilustra la portada de Luna Correa 36, la de los tres músicos ciegos, y me sorprende muchísimo. Con esa foto tenía un enorme valor. Esta edición especial, además de reunir medio centenar de imágenes del fotoperiodista, ofrece textos de escritores de la talla de Juan Villoro y Antonio García de León, así como otros de autoría del fotógrafo, y que fueron publicados en diferentes medios. Mi fotografía creo que ya no me pertenece a mí, ya pertenece a esta sociedad, y por lo tanto tengo que cuidar y enfocirla de la mejor manera. La mejor manera es haciendo libros. Con información de Manuel Bello e imágenes de Erick Gómez, Notimex.